¿Y saben por qué tema me interesa en publicar este análisis de gráficos? Porque normalmente las preguntas de cinemáticas que van para la selección simple son de gráficos de análisis de teoría. O sea, todo lo que es selección simple en vectores, lo que es selección simple, mejor dicho, de vectores y cinemáticas, la parte cinemática es una selección simple de gráficos y de teoría populista. O sea, la teoría es que, por ejemplo, por favor escúchame que voy a hacer este ejercicio simplemente hablando con ustedes. Vamos a perder tiempo y... Miren lo que te dice. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba. Cuando la piedra llega a su altura máxima, entonces su vector de aceleración... Hay que pensar en la aceleración en ese punto. Tú dices, nada. Me está diciendo que se lanza una piedra verticalmente hacia arriba y me están diciendo cuándo llega a su altura máxima. Ahí ya digo, tú estás pensando en posición, velocidad y aceleración. ¿Cierto o falso? Si piensas en velocidad, ahí es cero. ¿Cierto? Si piensas en aceleración, tú dices, ya va. Déjame ver cuál sería... Me dice, es cero. Es como un switch de aceleración. Se apague, va mal. No explota la cosa. ¿Si o no? Cambia de sentido. Apunta hacia arriba. Es el mismo que cuando estás subiendo. Y la otra opción no satisface ninguna de las otras opciones. En ese mismo. Si una piedra está siendo lanzada verticalmente hacia arriba y cuando llega a su altura máxima o en toda su trayectoria, mejor dicho, su aceleración es la misma. ¿Quién es su aceleración? Papayito dio rayo arriba que está diciendo pam, pam, pam. O una flecha todo el tiempo apuntando hacia abajo que diga 10 metros por segundo cada cédula. ¿Cierto o falso? En toda la trayectoria la aceleración es la misma. No cambia nunca. No cambia tampoco de sentido. La única que cambia de sentido es la velocidad. ¿De acuerdo? En ese caso. ¿Por qué cambia sentido la velocidad? Porque si yo defino mi sistema de referencia montando hacia arriba, cuando ya va subiendo la velocidad va en sentido j. Se hace serio y de repente, sentido menos j. ¿De acuerdo? Pero la gravedad, cuando te apagamos a subir, lo va así. ¿Se frenó? No, no, ahora sí, lo que estoy perfecto es falta de pago. ¿Se aclaro? Entonces esos son detalles técnicos, teóricos que hay que tener presente ya. ¿Esas cosas? Ah, listo. Sí. Y son los puntos teóricos que créanme que salgan. Bueno, es un tipo de prettigerio que no es la respiración. Ahora, si te vienes un Kung Kung Fu, te piden te comida. Lábia. Lábia, algún lugar. Querido profesor. ¡No, no, no! Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.